Hoy en Vivir Mejor vamos a aprender un poco acerca de las pruebas de esfuerzo. Vinimos al Hospital México para conversar con el doctor Ricardo Chacón, quien labora en el servicio de cirugía de tórax y cardiovascular. ¡Vamos! Ya estamos acá en compañía del doctor Ricardo Chacón. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes por la invitación. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. El doctor, como les comentaba, es médico especialista en medicina de emergencias y en cardiología. Y doctor, ok, entremos de una vez al tema. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo es un método terapéutico que tenemos en cardiología, básicamente enfocado en dos énfasis. Uno lo que es ver la capacidad funcional de la gente que quiere hacer deporte como tal, o eventualmente también la estratificación de riesgo en los pacientes que padecen de alguna cardiopatía, de hipertensión o de alguna otra patología que nos pueda dar información acerca de si está tomándose el tratamiento, si está funcionando bien el tratamiento, y eventualmente poderlo estratificar con el tiempo necesario para evitar que eso termine en un desenlace catastrófico para el paciente. Entonces, es por ejemplo, medir la capacidad que tiene una persona en el caso de lo primero que nos comentó, es para ver qué tanto puede una persona hacer un ejercicio. Eventualmente sí. Por ejemplo, hay personas que quieren empezar a hacer una rutina de ejercicio como tal. Entonces, técnicamente podemos partir del punto X, ¿verdad? Para saber cuál es la capacidad máxima funcional y empezar a trabajar con esas cargas de ejercicio. O eventualmente también determinar, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento cuál es la capacidad anaeróbica y con base en eso y la fisiología del deporte, poder llevarlos al máximo rendimiento eventualmente para X fecha a plazo que puede ser desde uno hasta tres meses. Eso ya es como muy específico, digamos, para personas que sí se dedican al deporte. Eventualmente sí. Para gente que quiere hacer triatlón, maratones, etcétera, les podemos llevar eventualmente con base en la prueba y con medición de consumo de oxígeno y de otra serie de cosas al máximo rendimiento para que pueda dar lo mejor de sí en el momento X de la competencia. Y entonces en el otro caso, digamos, sería para ver el estado físico, por decirlo así, ya del corazón en específico. Eventualmente sí. Tenemos que tener en cuenta que el corazón lo que nos da es cantidad de vida y el cerebro nos da calidad de vida. Entonces, partiendo del hecho que en Costa Rica la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, nos sirve como estratificación del riesgo de esos pacientes. Eventualmente el paciente que es hipertenso, que no tiene ningún síntoma y eventualmente no sabe que anda con la presión elevada, cuantificación de arritmias o eventualmente también determinar si eventualmente ese es un paciente que tiene un riesgo coronario porque tiene una arteria tapada, etcétera. Y eventualmente también para planificar en la que es cirugía cardíaca, principalmente pacientes que tienen patología de válvulas, válvulas aórticas, válvulas mitrales para ver eventualmente cuánta capacidad funcional que se mide en METS tiene ese paciente para así valorar la recuperación en terapia intensiva y posteriormente eso hacerle las cargas de ejercicio en recuperación cardíaca. ¿La prueba de esfuerzo es complemento a otro tipo de pruebas? Digamos en este caso que es más para conocer el estado del corazón como órgano, ¿verdad? Hay otras pruebas también, ¿esto es complemento? Sí, técnicamente de diciembre va a ser la historia clínica y el examen físico del paciente. Posteriormente de eso viene el electrocardiograma o los marcadores bioquímicos en sangre y eventualmente después para estratificar a los pacientes tenemos tres métodos principales que es el ecocardiograma que sería el ultrasonido de corazón. Que eso es lo que normalmente nos mandan primero, bueno, no digo yo porque sí me lo he hecho, pero es como el primer paso. Ese es el primer paso para ver la patología estructural del corazón, eventualmente después también tenemos lo que es el holter que es un electrocardiograma de 24 horas, es un aparatito que se le pone, el paciente se va y por último tenemos la prueba de esfuerzo que para esas tenemos también dos modalidades, que es la más corriente y lo que la gente conoce que es la banda sin fin, ¿verdad? Caminando a diferentes velocidades y eventualmente también tenemos la prueba de esfuerzo con bicicleta ergonómica, que es una bicicleta como verlas de spilling básicamente, que se conecta también al monitor y que eventualmente se le pueda hacer una prueba de esfuerzo al paciente en esas características. ¿Y ya sea que vaya a ser la prueba de esfuerzo deportiva, por llamarla así, o la prueba de esfuerzo clínica, son los mismos aparatos, digamos, que se utilizan? Técnicamente sí, lo que pasa es que si es un deportista de alto rendimiento, uno dependiendo del protocolo, eventualmente así lo puede llevar más rápido y llevarlo más rápido, ¿verdad? Pues no es lo mismo, por ejemplo, hacerle una prueba de esfuerzo a un señor de 60 años que a Andrea Llamador, que está en la máxima competencia. ¿En el caso de la deportiva lo puede hacer cualquier persona igual que lo desee? Las guías europeas y americanas del corazón te dicen que cualquier persona que practica deporte tiene que ser idealmente valorada por un especialista en medicina interna, especialista en medicina al deporte o cardiólogo y que lo mínimo que tiene que tener es un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo antes de empezar a iniciar ejercicio. ¿Cualquier tipo de ejercicio o cualquier nivel, digamos? A cualquier nivel y a cualquier tipo de ejercicio. De hecho, por ejemplo, hay regulaciones internacionales para maratón y otra serie de cosas que te implican como tal llevar mínimo un electrocardiograma interpretado por un médico especialista. ¿Y la edad, en este caso de la deportiva, digamos, tiene algo que ver? ¿Igual también si es alguien muy jovencito? No. Para que tengas una idea, eventualmente nosotros tenemos, en este momento tenemos dos pacientes revascularizados de cirugía corazón abierta, de tres puentes coronarios que corren maratón. Posteriormente a un buen programa de rehabilitación cardíaca y a una serie de cambios en su estilo de vida. Me preguntaba yo también, por ejemplo, para hacerse una prueba de esfuerzo por primera vez. Es que, a ver si hay personas ya más grandecitas, adultos que tal vez nunca han hecho ejercicio y de pronto quieren empezar a hacer algún, entrar a alguna dinámica deportiva, pues tal vez por la edad, digo yo, mejor sí hacerse una prueba de esfuerzo. Pero si la persona es más jovencita... No, vieras que no. Se llevan unas sorpresas pacientes que tienen arritmias, que tienen lo que llamamos en cardiología canulopatías a nivel eléctrico del corazón o que hay gente que llega y te dice, es que tengo el corazón grande y resulta que lo que tiene es una patología que se llama miocardipatía hipertrófica y no sabía. Tienen un riesgo muy alto de hacer muertes súbitas y eventualmente empiezan a hacer ejercicio físico sin saber, básicamente, que lamentablemente son los que muchas veces después de una maratón o haciendo ejercicio físico le hacen muerte súbita y caen ahí por diferentes circunstancias y terminan con un desenlace trágico. ¿Se puede evitar la muerte súbita, digamos, a través de hacerse exámenes antes? Sí, a nivel deportivo hemos tenido jugadores, por ejemplo, a nivel de las selecciones nacionales de Costa Rica que lamentablemente hemos tenido que decirles que no pueden volver a practicar deporte de alto rendimiento porque nos encontramos con sorpresas como miocardipatías hipertróficas o arritmias complejas como una displasia arritmogénica del ventrículo izquierdo. Tienen el corazón. Exactamente. Entonces, es gente que tiene que seguir haciendo ejercicio físico, pero bajo control estricto de cardiología y de los especialistas en la materia. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en el programa, así vamos a seguir conversando acerca de la prueba de esfuerzo, conociendo un poquitito más, vamos a ver también, a ver un ejemplo de cómo se aplica. Quédense con nosotros y ya ahorita regresamos. Gracias por estar de vuelta con nosotros en Vivir Mejor. Estamos hoy de visita en el Hospital México conversando con el cardiólogo, el doctor Ricardo Chacón. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor, para repasar un poquito lo que estábamos comentando antes, entonces, ¿en qué condiciones es que se aplica la prueba de esfuerzo? Ok. Hay una serie de características por las cuales a nosotros nos llegan los pacientes. Por ejemplo, pacientes que tienen una enfermedad arterial coronaria, que tienen las arterias del corazón dañadas y que queremos ver la capacidad funcional antes de someterlos a un procedimiento. Válvulas, estratificación de la presión arterial, ¿verdad? O eventualmente poder desencadenar arritmias como tales, que pueden ser arritmias supraventriculares o eventualmente también arritmias malignas ventriculares, que eventualmente la prueba de esfuerzo nos va a servir como un arma terapéutica para poder llegar a esos diagnósticos y poder ayudar a sus pacientes tempranamente. En este caso, digamos, es como está organizado acá en el servicio de salud público, por ejemplo, ¿a ustedes se los remite ya otro médico para que les haga la prueba a las personas? Sí, generalmente son pacientes que llegan con X o Y esa intomatología a los EOIs, a las clínicas o a los servicios de emergencias y que con base en eso y a la evaluación inicial del médico que los tiene ahí con los hallazgos electrocardiográficos o clínicos o bioquímicos, eventualmente nos refiere los pacientes para la estratificación del riesgo. Para conocer, ¿no puede venir la persona nada más y pedir y quiero hacerme un examen de una prueba de esfuerzo? A nivel institucional eso es difícil, es más difícil básicamente de las mencionadas listas de espera que hay. Que sea a nivel, digamos, privado, de pronto las personas sí pueden ir. A nivel privado, sí, técnicamente de ahí nada más llegan y se les solicita y generalmente uno les hace una entrevista rápida para ver el motivo por el cual quiere realizarse el procedimiento, se firma el consentimiento informado y se les realiza. Por ejemplo, en el servicio de salud, ya sea, bueno, se aplica en otros hospitales, no solo acá en el Hospital México. Se supone que en todos los hospitales nacionales que tengan servicio de cardiología tiene que contarse con el equipo, básicamente, porque de nada te sirve tener un cardiólogo si no le das las armas necesarias para que pueda hacer el adecuado diagnóstico y el estudio de los pacientes. Ok, y ustedes trabajan en coordinación, entiendo también, con el área de rehabilitación, especialmente acá en el Hospital México, ¿verdad? El hospital cuenta con un servicio, ya que lleva sus años en rehabilitación cardíaca, se divide en dos partes, principalmente todo lo que es lo que nos da el servicio de cardiología como tal, de todos los pacientes que son sometidos a cateterismo y que se les abren las arterias con estén, etcétera. Y la otra gran parte es lo que suplimos también en los servicios de cirugía cardíaca a los pacientes de cirugía corazón abierto. Llámese bypass coronario, llámese recambio valvular o cirugía compleja de aorta o otro tipo de cirugías que hacemos. Todos esos pacientes, una vez que pasan en el periodo de recuperación, ya sea en unidad coronaria o en terapia intensiva, se interconsulta a los especialistas en la materia y se les inicia un programa de rehabilitación cardíaca que va en fases. Generalmente la fase 1 y 2 las hacemos aquí dentro del hospital, en las instalaciones que tenemos, limitadas pero que funcionan bastante bien y posteriormente eso ya pasa una vez que se vuelvan a evaluar con capacidad funcional y con otra prueba de esfuerzo, eventualmente a ejercicios ya más programados a gimnasio y son pacientes también que se van con su tarea para la casa. No es que solo hacen ejercicio aquí, sino que tienen que completar un rol de ejercicio a nivel semanal. Y esos ejercicios, digamos, que se hacen o que se recomiendan en función de lo que mostró la prueba de esfuerzo. Técnicamente sí y es basándose en que ese corazón vuelva a ser fuerte, vigoroso, funcional y que eventualmente nos dé cantidad y calidad de vida. ¿Qué requisitos, digamos, tiene que tener la persona para el momento que tiene que aplicarse la prueba? Por ejemplo, ¿tiene que venir con tenis, tiene que haber desayunado o, digamos, ¿qué recomendaciones? Hay una serie de cosas que son importantes que el paciente o que la gente que quiera hacerse una prueba de esfuerzo sepa. Por ejemplo, si toman una medicación, tienen que tomarla. Bueno, generalmente si es en la mañana es un desayuno suave, no el desayuno tradicional costavicencia, así de pinto, etc. La idea es evitar una... Exactamente, la idea es evitar que se sientan mareados o que tengan algún problema gastrointestinal. Eventualmente siempre uno les pide camisetas de algodón porque la microfibra algunas veces da mucha interferencia, ¿verdad? Y venir con la buena actitud porque hay muchos pacientes que por ejemplo tienen síndrome de gabacha blanca o vienen estresados porque piensan que van a salir con X o Y y eventualmente puede ser contraproducente para la prueba. ¿Lo hacen en este espacio normalmente? Generalmente lo hacemos en este espacio, le damos instrucciones. Bueno, nosotros contamos con la prueba convencional ahorita que es la banda sin fin. Antes eventualmente teníamos también una bicicleta estacionaria con el monitor correspondiente y todo lo demás también para hacerlo. Ahora, es importante también conocer que el paciente no tenga una limitación funcional porque con base en eso es el programa eventualmente de la prueba que nosotros podemos hacer. Si el paciente no tiene ninguna limitación le hacemos un BRUCE corriente que es uno de los protocolos que utilizamos, que es un protocolo en banda a cierta velocidad y cierta inclinación que cada tres minutos va completando etapas hasta llegar a la séptima etapa. Y eventualmente si el paciente tiene alguna limitación física para caminar, etcétera, generalmente les hacemos un protocolo que se llama BRUCE modificado que va a la mitad de la velocidad y de la inclinación. Algunas veces el nerviosismo o dependiendo de lo que los pacientes nos dicen, eventualmente preferimos llevarlo más despacio. ¿Para qué? Para poder lograr mayor rendimiento y que la prueba sea una prueba efectiva. La persona está, digamos, acompañada por alguno de ustedes siempre, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que usted está diciendo que si la persona está preocupada no es que tal vez va a estar sola y todo, sino que ustedes igual están aquí cerca por si la persona se siente mal, para ver justamente eso, me imagino, de si tienen que modificarle la velocidad y eso. Totalmente de acuerdo. Siempre vamos a estar acompañados por un técnico de electrocardiografía que es el que nos prepara el paciente. Siempre tiene que estar acompañado por un médico, cardiólogo, que esté preparado y entrenado ante cualquier adversidad y lamentablemente uno nunca pretende que un paciente haga una muerte súbita, etcétera, pero siempre tenemos las armas necesarias para poderle ayudar en si es requerido. Ok. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Ya casi regresamos. Quédense con más de Vivir Mejor y estamos de vuelta en unos minutos. Gracias por continuar en compañía de Vivir Mejor. Estamos hoy conversando acerca de la prueba de esfuerzo con el doctor, el cardiólogo Ricardo Chacón. Doctor, ¿nos podría describir, digamos, exactamente qué es ya, o sea, la prueba de esfuerzo? Por ejemplo, en uno de los dos, de los dos métodos que ustedes están utilizando. Ok. Generalmente, el paciente se le explica que lo que va a hacer al principio es caminar a cierta velocidad, a cierta inclinación, que cada tres minutos el aparato va a aumentar la velocidad y la inclinación y que cada dos minutos va a sentir como que el brazo se le aprieta, básicamente porque tenemos que controlar la presión arterial. En todo momento el paciente va a estar conectado a un monitor, ¿verdad?, que es el que tiene el software, que básicamente nos va a ir dando los electrocardiogramas y en cada etapa, eventualmente, cada tres minutos vamos a imprimir un electrocardiograma para irlo comparando desde el basal en reposo hasta el máximo esfuerzo. Ok, perdón. Entonces, primero, digamos, la persona tiene que saber que le tienen que poner el... Se le toma la presión inicialmente y que en todo momento va a estar monitorizado con el electrocardiograma de 12 derivaciones. Automáticamente lo va haciendo, digamos, la máquina. Automáticamente, sí. Esta máquina lo hace automática, algunas otras máquinas es manual. Ok. Y también se pone en el resto, digamos, para verlo del corazón, es como unas bombitas. Son una serie de electrodos que son básicamente con pegatinas que son desechables eventualmente para mantener el aseo y el ornato, ¿verdad? No son reutilizables y eventualmente eso es lo que lleva al monitor para poder eventualmente seguirlo con... A ver, pensando tal vez en las personas que nunca han estado en contacto con esas válvulas, no punza, ¿verdad? Digamos, no es una aguja, es superficial. Es superficial. Lamentable. Lo único que algunas veces tenemos problemas es con la gente que tiene mucho vello, que técnicamente uno lo que les dice es que tienen que venir rasurados, básicamente. Eso es porque es como a presión, como que se sostienen en la misma piel. El adhesivo no pega y se cae, entonces de ahí no nos da una prueba de esfuerzo confiable. Y eso es en la parte superior, digamos, en el tórax. Es donde se ponen los... Es en el tórax superior. Generalmente en las mujeres lo que les decimos es que traigan un topo eventualmente para mantener el pudor, ¿verdad? Y básicamente ya es un esquema de cómo se acomodan los electrodos. En ningún momento van a estar desnudas ni mucho menos. Ok. Y preferiblemente tal vez sin, digamos, como aretes o sin cadenas, cuestiones metálicas que vayan a interrumpir la... Técnicamente sí. Generalmente se les dan una serie de indicaciones, tenis, pantaloneta, una ropa cómoda para hacer ejercicio y eventualmente evitar las joyas o algunas veces hasta el exceso de maquillaje. ¿Eso sería por ver alguna coloración en la piel que esté significando algo? Técnicamente, principalmente cuando se hace consumo de oxígeno, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento o que nos piden, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna neumopatía que hay que hacerles consumo de oxígeno y todo, el maquillaje en ese momento no es lo más recomendable. Principalmente para medir saturación de oxígeno, tanto las uñas como los labios. Ok. Y entonces en las pantallas lo que se va viendo es la señal del corazón. Lo que vas viendo en la pantalla es básicamente la presión arterial y el ritmo cardíaco monitorizado en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y con base en eso uno toma la determinación si hace arritmias, si hace cambios dinámicos que llama uno en el electrocardiograma para decir que una prueba de esfuerzo es positiva, dependiendo del lugar del electrocardiograma, si usted puede decir si es la coronaria derecha, sospechar de una arteria circunfleja o de una coronaria izquierda en el entorno de la arteria descendente anterior. Puede definir eventualmente también la respuesta hipertensiva. Obviamente si el paciente, por ejemplo, viene con una presión de 200 a 100, no se le puede realizar el examen. O eventualmente la aparición de arritmias o de bloqueos de rama o algo que te indique eventualmente que ese paciente algo más tiene. Aparte de lo que el paciente también te dice, que te puede decir estoy mareado, me falta el aire, me duele el pecho, etc. Entonces van tomando, observando eso. Y con base en eso es el reporte que se hace al final de la prueba de esfuerzo. Ok. Quería preguntarle a partir de la experiencia de ustedes de acá todos los días, tal vez que son como las dudas o las preocupaciones más comunes que pueden tener los pacientes. Sí. Hay pacientes que muchas veces son escépticos, que no creen que la presión se les subió, la negación, ¿verdad? Yo no estoy enfermo, no tengo esto. Muchas veces es no siento nada, como usted me dice que tengo una prueba de esfuerzo positiva, si yo en ningún momento sentí nada. Te preguntan también básicamente el miedo a morirse, me voy a morir, con esto qué posibilidades tengo. Hay algunos que también te dicen el tratamiento. Doctor, si tomo aspirina, otros que se van a la medicina natural, si tomo ajo, si como chocolate amargo, etc. Todo es como llegar a un equilibrio entre lo que realmente necesita ese paciente, cuándo intervenirlo, en qué momento, cuándo se convierte en un paciente quirúrgico, cuándo se le puede resolver el problema con un cateterismo. Son muchas aristas, pero generalmente es eso. Principalmente si puedo hacer ejercicio, cuáles son las metas. Entonces generalmente uno le pregunta, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? No es lo mismo que usted me diga, hoy quiero correr un triatlón en seis meses, a que usted me diga, no, lo que quiero es tener hábitos de vida saludable y calidad de vida en los próximos años. Y eso es lo que se ve, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos esta información y darnos una idea de la prueba de esfuerzo que a veces a uno le habla o escucha acerca de la prueba de esfuerzo y tal vez no sabe necesariamente qué es. Y tal vez un poquitito también para quitar esa preocupación que pueda existir al respecto. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y espero que esta información sea de provecho para todos los televidentes. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor durante esta media hora. Le invito a que continúe viéndonos todas las semanas los miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la mañana y los domingos a las 2 de la tarde por Canal UCR. Hasta entonces. Gracias. Gracias.